Sin duda, de todos los meses en los que llevamos desarrollando este plan de dinamización, que es el cuarto mes, empezamos en el mes de enero, es con diferencia del mes que más cantidad de actividades vamos a tener a lo largo de los próximos 30 días. La gastronomía, una vez más, va a ser una de las protagonistas de este plan de dinamización, ya que empezamos prácticamente ya, empezamos este sábado 2 de abril, con una nueva edición de Gastroart en el Paseo de Almería, que se celebrará de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y que, como saben, en la edición anterior ha tenido un éxito importantísimo, ocupando prácticamente ya la totalidad del carril peatonal que existe en el Paseo de Almería. Una semana más tarde, y muy ya a las puertas de la Semana Santa, el sábado, día 9, volveremos a tener el Ecomercado en su segunda edición. La primera edición fue en este mes de marzo y vuelve el Ecomercado en el mismo horario que tenía establecido, de 10 de la mañana a 2 y media. Como saben, el Ecomercado es un mercado de puestos, de artículos ecológicos, naturales, donde se juntan jabones, aceite, miel, carne, pan, mucha verdura, mucha fruta, todo con certificados ecológicos, certificados de calidad, y donde vamos a poder degustar y comprar cosas muy distintas quizás a lo que en el día a día estamos acostumbrados.